En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se oculta, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Palabra del Señor. Bueno, pues este Evangelio nos habla a nosotros de la importancia, es una parábola que nos enseña que la palabra de Dios y la persona que la escudriña en su corazón es una luz para apreciar los valores profundos del alma y del ser humano. Y una vez puestos ante el reflejo de esa luz, nos fijamos en lo auténtico, en los verdaderos valores de trabajar con empeño y mejorar todo lo que hacemos. Pero sobre todo ponerlos a disposición del bien y ese bien nos hace mejores personas, mejores familias, mejores grupos sociales que favorezcan la vida, la alegría, la paz. Otros valores supremos que nos propone el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio también nos trae otra especie de parábola de la medida, que es un instrumento para medir lo largo, lo ancho, lo profundo, la cantidad. Como cristianos que somos, no debemos de ser mezquinos, al contrario, tenemos que ser como nuestro maestro, generoso hasta el extremo, hasta dar su vida, generoso hasta olvidarse de su propio descanso y de hacer el bien de los demás. Nosotros tenemos dones y talentos y es necesario siempre tenerlos en un ámbito de mucho aprecio y usemos el factor multiplicador. Los dones y talentos son necesarios para el crecimiento de una sociedad y de una persona, de un núcleo familiar, como les mencioné. Nosotros en estos tiempos vivimos estragos muy grandes. ¿Por qué? Porque los valores cristianos los hemos dejado a un lado. Somos muchos católicos latinos. De hecho, la mayoría de pueblos latinos somos católicos. Y siendo católicos tenemos una responsabilidad muy grande. Ser luz para los demás. ¿Qué significa ser luz? Es decir, ser una persona que brinde esperanza a los demás, que brinde apoyo, que brinde verdad, que brinde justicia, que brinde misericordia. Ese es el papel primordial que cada uno de nosotros al recibir el bautismo en la Santísima Trinidad. Nos obliga a vivir de acuerdo a la dignidad que nos obliga a vivir de acuerdo a lo que somos. Nadie te pide algo que tú no puedes dar. ¿Por qué? Porque es una enseñanza divina. Si alguien te está pidiendo algo que tú no puedes dar, es una persona que no conoce al divino. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo en este evangelio es que debemos de compartir todos esos dones que tenemos, siendo esa luz. En el evangelio de San Mateo, capítulo 5, dice Jesús, brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre Dios que está en los cielos. Brille su luz delante de los hombres. Es decir, brille Cristo, brille la verdad, brille la justicia, delante de los hombres. Es necesario que no olvidemos nosotros que el mundo está sufriendo una crisis terrible de valores morales, religiosos, sociales. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos católicos hemos preferido agarrar las cosas de este mundo a implantar el reino de Dios en la tierra. Entonces, Dios dice que es necesario que seamos esa luz para los demás, que no seamos mentirosos, que no engañemos a los demás con tal de conseguir algo de ellos. Porque eso no somos nosotros. El ejemplo más grande que tenemos es Jesús, Jesús transparente, Jesús honesto. Entonces, luchemos todos los días y todo el tiempo de nuestra vida por esa luz. Esa luz que emana de nuestra persona porque esa luz es Cristo. Y también compartamos generosamente con los demás lo que tenemos, que viene haciendo los dones que Dios nos ha dado. Y ser generosos, como Dios es generoso con nosotros. Hoy nosotros hemos despertado. ¿Y por qué razón hemos despertado? Porque nuestro Padre Dios es generoso con nosotros. Porque Él quiere que nosotros demos todo lo que hemos recibido. Y qué vamos a dar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y tenemos muchos dones. Pero es necesario redescubrirlos, animarlos, motivarlos. Es que yo no sé. Mucha gente dice eso. Sí, cómo no. Sí sabes. Y si tienes dudas, si verdaderamente, no estoy hablando de dones extraordinarios, ¿eh? Ordinarios, ordinarios. Esa pasión que te da tanto coraje por las injusticias. Tienes que buscar siempre la justicia. Esa perseverancia que tienes, tienes que compartirla. Esa alegría de vivir, tienes que compartirlo con los demás. Aparentemente no impactas a las personas. Pero como tú obras generosamente, el Señor es generoso con esta situación. Y a través de las acciones que nosotros damos a los demás, de nuestra generosidad para todo. No estoy hablando de dinero, ¿eh? Estoy hablando de la generosidad de tu paciencia, de tu comprensión. La generosidad de tu prudencia. Tantos dones que nosotros tenemos. Imaginémonos un kilo de paciencia. ¿Cuánta paciencia tienes tú? Ese es un don. ¿Y dónde lo adquiriste? Probablemente mamá lo tiene y me lo pasó. Probablemente abuela, probablemente papá. Y yo fui heredado con ese don. El don de apreciar a todas las personas. Siempre ver las cosas positivas. Ser una persona proactiva. Ese es un don. Que siempre ves lo bueno. Vean la sociedad en que vivimos. Siempre está criticando, criticando, minimizando. Eso no es de Dios. Porque todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y todos tenemos... Y hemos sido premiados con grandes dones. Porque somos un cuerpo. Y ese cuerpo es vibrante. Y ese cuerpo, todo tiene vida. Como San Pablo compara nuestro cuerpo con el cuerpo místico de la iglesia. Entonces, así nosotros, ¿verdad? Pidámosle al Señor... Que nos siga dando y dando esos dones. Pero también pedirle al Señor... Que nos siga compartiendo. Señor, dame la gracia de seguir compartiendo todo lo que tú me has dado. Dame esa gracia. Y si no, y si tienes dudas, ponte a orar y pídele al Señor. Pero no, no estés buscando lo extraordinario. No busques eso. Busca lo ordinario. Lo sencillo. ¿Verdad? Imaginémonos, ¿cómo es que la Virgen María de Guadalupe escoge a San Juan Diego? Que lo escogió Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que este hombre... ¿Qué virtudes tenía este Señor? ¿Qué virtudes ustedes encuentran en Juan Diego? Que es elegido. Y las hay. Luego las ves. La humildad, por ejemplo. La inocencia. Un hombre ya tan grande. No me van a escuchar a mí. Yo no soy hoja. No, no, no. No te enojes conmigo. Pero manda a otra persona. Esa es la persona humilde, inocente. Y muchos otros dones que tiene este hombre. Así es Dios. Nos premia mucho porque nos ama mucho. El Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.